Yo no soy un animal, yo soy un mosca. Yo tenía ahora unas idas para Europa el día 2 de marzo, no puedo ir desgraciadamente porque no tengo las empresas, no estoy reconocido en Cuba como un artista. Cuando yo vengo a las plazas, cuando hay que contar conmigo para ganar cualquier tipo de lugar, voy a esperar a ver qué pasa. Yo sí no puedo tirarme al mar porque por ahí no se vale. Yo me voy en el avión de escar los animales. Aquí la que se va, se va porque quiere. Ya que nadie quita a nadie. ¿Qué es lo que sucede? Ya me empiezo pa' pararte en seco pa' que te esté quieto, que de la clave yo me sé el secreto. Esto lleva picante, sazón completo, tú sabes que yo sé, si no, no me meto. Es que a la materia el tenis es en la escuela, dime si es venio, si por lo pasaron escuela. Yo sí, tú me descargas pero a tu manera. Contigo está así, conmigo hay gente afuera. Esta canción significa mucho porque esta canción se hizo hablando de la polémica que existe actualmente en el país con el reggaeton. Que no quieren darle paso a la nueva generación, no sé, con este tipo de ritmo. Los vientos nos trajeron reggaeton. ¿Por qué no se puede aceptar reggaeton en Cuba? Aquí hay que acostumbrarse a vivir sin razón. No hay razón. Richa me dijo para hacer una cosa, ¿no te acuerdas? Sí. ¿El qué? Es mi aspecto. Sí. Vamos a ver si hacemos algo sabroso. ¿Eh? Dale, compadre, si hablamos de eso. Bueno, dale. El Richa que te llame, pues voy a hacer regalo con ti. Dale, dale, dale. Te quiero, está bien. Te quiero. Chévere. Yo soy un monstruo. La calidad es la calidad. Debe saber. Debe comer hierba. O está bien.